En el marco de las actividades por el vigésimo aniversario de la Comisión Estatal de Garantías de Acceso a la Información Pública, este martes se llevó a cabo un conversatorio titulado Redes Sociales y Protección de Datos Personales, a cargo de Nancy Pérez Guzmán, directora de Investigación y Verificación del Instituto Nacional de Acceso a la Información. En entrevista, la funcionaria comentó que en el tema del derecho a la protección de datos personales, los entes públicos más señalados por exponer información privada personal, son instituciones de salud como el IMSS y el ISTE. Los motivos que más sobresalen en el sector público por instituciones son, por ejemplo, en el acceso a semanas cotizadas, el tema de lo que son semanas cotizadas ante el Instituto Mexicano de Seguridad y Burosocial y años laborados, por ejemplo, en el ISTE y también otro tema que sobresale mucho, me atrevería a decir, que es el de los expedientes clínicos. En este conversatorio efectuado en las instalaciones de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, se llevó a cabo también la conferencia denominada Riesgos Digitales ante los alumnos de este Instituto Educativo. En este contexto, la directora de Investigación y Verificación del INAI hizo algunas recomendaciones para la protección de datos personales y que dijo, ayudan a evitar su filtración y quedar en riesgo de vulnerabilidad. Es importante saber cuáles son los datos, nuestros datos personales, qué es un dato personal. Es muy importante también saber a quién, a quién se los vamos a proporcionar. Es importante también saber para qué los van a usar. O sea, que siempre preguntar, o sea, incluso leer el aviso de privacidad para saber qué, o sea, para qué los quieren, para qué los quieren, para qué los van a usar. Hernán Reyes, Claudio Ibarra, Noticieros, Canal 7.